La cooperación vecinal es la clave para el mejoramiento de las colonias, esto lo dijo Ignacio Campos, presidente municipal de Uruapan durante la sesión del Consejo de Desarrollo Municipal, en la que propuso que cada parte de la sociedad asuma su responsabilidad para construir un mejor Uruapan. Después de tomar protesta a Marisela Bautista Mondragón como nueva presidente del Comité Vecinal de la Zona Norte, Ignacio Campos destacó el trabajo de las caravanas de la salud, pues la prevención es la mejor herramienta para cuidarla, además se comprometió a seguir recorriendo las colonias para escuchar a los vecinos y atender la problemática que le planteen, como en el caso de alumbrado público, que en menos de tres meses quedará cubierto en varias calles de Uruapan. En la sesión, las Secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, así como el Capasu, presentaron centros informes al Consejo de Desarrollo Municipal, en donde se destaca la atención a cuatro mil, más de cuatro mil reportes recibidos en Capasu, 14 kilómetros de canales limpios, en donde retiraron 22 mil toneladas de basura. Obras Públicas presentó su plataforma que muestra en tiempo real las obras y acciones con montos, fechas y contratos para transparentar la información a los ciudadanos. Y Servicios Públicos Municipales exhibió el exitoso plan de separación de basura necesario para procurar el medio ambiente.